Tenemos el gusto de recibir a Santel Esamí, de Samí, ¿está bien dicho? Santel Esamí, correcto, bienvenidos, un gusto de ser aquí con nosotros, gracias por la invitación Por favor, se van a estar presentando el 21, el viernes, mañana, 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 claro Piso 2, el segundo piso del Entertainment Maroñas, temprano a las 10 de la noche Ah, bien, lindo, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo empezó este año para ustedes? Bien, con muchos recitales, tomamos el viernes y el domingo abrimos el show de calle 13 ¡Opa! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Después nos vamos a Buenos Aires, tenemos cuatro fechas acá, después volvemos y tenemos más fechas acá Así que estamos tocando mucho, por suerte ¡Qué cobote! ¡Qué cobote! Bien, pero no vamos a hablar más porque así tenemos tiempo de escucharlos un poquito Porque si no nos sacan del aire ¿Cómo las entradas? ¿Entrada libre? El viernes sí, mañana sí ¿Mañana sí? Correcto Bien, bien Lugar, piso 2, segundo nivel de Maroñas Montevideo Shopping Es temprano, así que pueden aprovechar Correcto, antes de salir Bien, 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 a partir de las 22 horas Muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos Gracias a vosotros Adelante Vamos a hacer dormidos Nosotros hasta mañana, chau, chau Buscar, voy una vez más Si me dices hacia dónde vas Me entrego a la curiosidad Si me dices hacia dónde vas Si me dices hacia dónde vas Me entrego a la curiosidad Si me dices hacia dónde vas Si me dices hacia dónde vas Si solo esperas no te va a pasar Dormido se esfuma Y aunque no quieras no te pasará Dormido se esfuma Si solo esperas no te va a pasar Dormido se esfuma Y aunque no quieras no te pasará Dormido se esfuma Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!